Muy bien, mucha atención a esta información de último momento en el sector de San Pedro Sula. Se reporta la muerte de una persona, Nahum Marín, está con nosotros en vivo. Adelante con usted, Nahum, y los detalles. Muchas gracias, compañera Merlin. Estamos ubicados ahora en la colonia Sinaí, sector River Renález de San Pedro Sula, donde se ha alertado a la Policía Nacional sobre la presencia de un cuerpo exactamente en uno de los pasajes, como les repito, de la colonia Sinaí. Y según ya lo que tienen establecido las autoridades de la Policía Nacional, se trataría de un joven de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, que no se sabe todavía la identidad del mismo. Pero lo que sí se sabe es que fue una muerte violenta porque en el lugar, supuestamente, hay casquillos de arma de fuego. Lo que podemos observar son entre dos y tres casquillos de arma de fuego en el lugar. Entonces, por eso es que la Policía Nacional ya lo cataloga como una muerte violenta ocurrida aquí en la colonia Sinaí, del sector River Hernález de San Pedro Sula. No se sabe cómo anda vestido porque los vecinos tomaron a bien taparlo con una manta, taparlo con una manta porque se ubica frente a la Iglesia Pentecostés de la Segunda Rosa de Sarón. Aquí ha quedado este cuerpo, frente a la Iglesia Pentecostés Segunda Rosa de Sarón. Y los vecinos han tomado a bien taparlo con una sábana para que los niños, quienes vienen a la Escuela Dominical, como nos han mencionado, lo han tapado para que no se lleven esta tremenda sorpresa. Bueno, de momento la Iglesia pues está cerrada, pero se espera a la Sociedad de Medicina Forense para que puedan realizar este levantamiento cadavérico de esta persona, de esta nueva muerte violenta que se registra en el norte del país. Con esta información que se desprende desde la zona norte, retornamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital.